Soy Álvaro Narváez, Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín y quiero contarles que desde la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Cultura Ciudadana y el Convención Bureau, vamos a tener el Foro de Turismo Creativo. Esto con el fin de dinamizar y mostrar al mundo los distintos tejidos creativos y culturales de la ciudad, permitiendo así dinamizar la economía creativa de Medellín, mostrándola al mundo. Estaremos desde corregimientos y barrios de la ciudad. El 29 de mayo a la 1 de la tarde, después estaremos 5 y 12 de junio a las 10 de la mañana por las redes de Nos Mueve la Cultura. Queremos apostarle a la economía creativa y a la dinamización de todos nuestros territorios desde este Foro de Turismo Creativo.